Tendremos un eclipse anular de sol en el signo de Libra, el 2 de octubre del año 2024. Su duración será de 3 horas 50 minutos y será visible en México, en Baja California Sur y Jalisco. También en el Océano Pacífico Norte y el máximo será en el Océano Pacífico Sur, Chile y Argentina como el Atlántico. Este eclipse traerá cambios significativos en las relaciones interpersonales, en todo lo que tiene que ver con la justicia, en la belleza, en la armonía. Puede influir también en las decisiones que tomemos y en cómo nos relacionaremos con los demás. Para cada signo del Zodíaco trae cambios importantes y positivos. Para el signo de Arias traerá cosas buenas. Su signo complementario Libra será el que le dé ese giro inesperado a todas sus relaciones. Tauro te traerá cambios fundamentales. Estos cambios vienen acompañados de un mayor sentido de bienestar, dando ese giro que tanto esperabas. Géminis, lograrás conseguir una mejor comunicación con tu entorno, que tanto has buscado, dejando atrás todo lo tóxico. Tendrás grandes sorpresas. Para cáncer este eclipse impactará en el hogar, la familia, ajustando las rutinas y los hábitos que no eran saludables. Podrás pasar mayor tiempo con tus seres queridos, para beneficio de todos. Cáncer. Posiblemente este eclipse impactará tu vida hogareña, familiar y ajustarás tus rutinas, tus hábitos poco saludables. Debes cuidarte más, cáncer. Para Leo le traerá a su vida un nuevo enfoque laboral y profesional. Sintiéndote motivado o motivada a alcanzar aquellos objetivos que no pudiste antes, ya que has pasado por momentos muy difíciles. El destino Leo te trae una gran recompensa. Para Virgo puede influir en tu vida diaria y hábitos. Es buen momento para evaluar las rutinas y hacer cambios muy positivos. Libra. Te traerá equilibrio y armonía en tus relaciones y en general. El gran amor que tanto has estado esperando está cerca de ti. Y si ya tienes una pareja, tu relación mejorará mucho. Asimismo, también en todas tus relaciones profesionales, de trabajo y en todos los ámbitos de tu vida, veo una gran armonía. Libra. Escorpio. Puede traer para ti un enfoque en tus relaciones personales y laborales mucho más benéfico. Es posible que te sientas con mucha pasión. Todos los temas relacionados al amor podrás arreglarlos. Sagitario. Influirá en tu vida este eclipse en lo filosófico y espiritual. Estarás muy reflexivo sobre tus creencias y valores. Y mucho más, te acercarás a todo lo espiritual. Emprenderás nuevos estudios. Capricornio. Te traerá un nuevo enfoque a tu vida laboral y profesional. Con mucho más motivación y disciplina en todo lo que hagas. Acuario. Te sentirás más independiente y decidido a seguir tus propios caminos. Este es un buen momento para evaluar las amistades que te rodean y las relaciones sociales. Para ti, Pisces, este eclipse va a influir en tu vida emocional y espiritual. Con esa gran sensibilidad y emotividad que te caracteriza. Necesitas tomarte un tiempo para reflexionar sobre tus sentimientos y creencias. Y conectar con tu intuición para tomar decisiones importantes que llegarán a ti. Este eclipse del 2 de octubre en Libra es el signo de la justicia, el equilibrio y la pareja. Son los nuevos modos de conectarnos con los demás. Y nos llama a actuar con suavidad. Fluir y tener conciencia. El eje del deseo, del intercambio, el que no haya que ceder sino que haya acuerdos. Revisar todo lo pendiente y ver la vida desde otro punto de vista. También nos habla de dejar atrás viejos hábitos, viejas costumbres. Ya que estamos al final de muchas etapas. Estamos en un momento de transición entre épocas. Caracterizado por profundos cambios, tanto a nivel físico como emocional. Lo más importante es no tener miedo. Fluir con positividad, hacer decretos y acercarse mucho a la meditación, a la oración. Para poder trascender esta época y entrar a la nueva preparados. Ya que somos y seremos testigos de la historia. La cual nuestra alma eligió para estar aquí en estos momentos. Momentos muy importantes para la humanidad. Preparémonos para este gran eclipse y eventos. Yo soy Maritere Sabrina Psíquica Medium. Te envío miles de bendiciones y un gran abrazo de luz. Ahí donde tú me escuchas. Gracias. 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 Gracias.